¿Qué es el señor Ramiro Céspedes? ...más situaciones de confrontación tanto de las víctimas ante los medios de prensa? Nosotros vamos a proseguir ante el Ministerio Público y ante la Comisión Sumarial para la apelación y para la aprehensión inmediata del señor Céspedes, de la alcaldesa de la Ciudad del Alto y de la señora Encinas, para que de esta manera se siente precedente y ninguna separación del Estado vaya contra la dignidad de la mujer.